Se acabó ya la malanca y no puedo comer No sé lo que hacer, no puedo comer Se acabó ya la malanca y no puedo comer No sé lo que hacer, no puedo comer Oye no sé lo que hacer, mira que hambre me da Quiero malanga mamá, oye quiero malanga No puedo comer, mira que hambre me da Dame malanga mamá, oye quiero malanga Se acabó ya la malanca y no puedo comer No sé lo que hacer, no puedo comer Se acabó ya la malanca y no puedo comer No sé lo que hacer, no puedo comer Que si no puedo jamás, oye que hambre me da Dame malanga mamá, mira quiero malanga No sé lo que hacer, mira que no puedo más Dame malanga mamá, oye que yo quiero malanga Se acabó ya la malanca y no puedo comer No sé lo que hacer, no puedo comer Se acabó ya la malanca y no puedo comer No sé lo que hacer, no puedo comer Oye que quiero comer La malanga, la malanguita con mojón La malanga, sabe, no pico La malanga, si tú me das la malanga La malanga, sabe, tengo dieta blanca La malanga, y a mí me gusta es sabiar La malanga, la malanga en un acta La malanga, malanga, malanga La malanga, loco Señoras y señores, este fue el que se comió La parte mía de la malanga Ya como corta Maneta La malanga, la malanga, la malanga La malanga, mi mamá me hace un puré La malanga, pero ahora que yo he crecido La malanga, quiero comerlo también La malanga, yo la quiero combinar La malanga, mi mamá con quimbombo La malanga, ay pala como rebala La malanga, la malanga que rebala para yo La malanga La malanga, mi mamá con quimb CDUJC ¡Olega! 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 Echale un pedazo de carne Y un poquito de cerveza Habla como friturita Echale salsita Echale salsita Ya malanga, marrita, malanga Dame malanga Y un poquito de cerveza